Música Autoridades del municipio de León reforzarán el programa para eliminar la chatarra de las viviendas y evitar la proliferación del mosquito del dengue, con motivo de la temporada de lluvias a partir del 5 de julio. Octavio Villasana, del fin director de salud municipal, recordó que en el 2013 en la ciudad se registraron más de 69 casos de esta enfermedad. Debido a esto, se tiene que poner esta segunda fase en las colonias donde brotó este virus. En base a esto, en base a los antecedentes que tuvimos el año pasado, hay algunos puntos en los cuales consideramos que es importante iniciar el programa de descacharrización y de patio limpio y atender en forma prioritaria estas colonias que fueron en las que el año pasado se presentaron algunos problemas. Debido a esto, Norberto Origé, el director del Sistema Integral de Aseo Público, refirió que de septiembre del 2013 a la fecha se han recolectado más de 130 toneladas, 90 del año pasado y 40 en lo que va del 2014, en 101 colonias y comunidades rurales. Entre lo encontrado están más de 3 mil llantas, 2 mil envases de todo tipo, cubetas, 550 muebles, aparatos electrodomésticos, macetas, 63 barriles y 43 tinacos. Y mostrarles aquí lo que es el cómo trabajamos con este programa. Es un póster donde esto lo colocamos en los principales negocios de la colonia, las tiendas, la tortillería, la miscelánea, la estética, etcétera, los puntos de reunión donde se les indica a las personas qué día vamos a estar, en qué horario vamos a estar de su colonia. Se hace también otro tipo de volanteo, que es este volanteo pequeño, y se hace también perifoneo. Todo esto lo hacemos conjuntamente con las áreas del CIAP, las áreas de desarrollo humano, antes de desarrollo social, ahora de desarrollo humano. Y últimamente hemos también implementado esto para que la gente lo tenga presente, estos imanes ahí para el refrigerador de la señora. El responsable de la salud en la localidad recordó a la ciudadanía que en caso de presentar síntomas como dolores de cabeza, musculares o fiebre, es necesario acudir a los centros especializados para una valoración médica y evitar autorrecetarse. Juan Alán Camarógrafo, Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.